Mira nomás, qué bonita banderota. No bueno, hasta se me enchina el cuero con los acordes del himno nacional. Viendo como esos 24 soldados despliegan nuestro hermoso lábaro patria. Con sus colores, el verde, el blanco, el rojo. Ay no mames. Ay no mames. Puta, el águila está de cabeza. No, ya no leí madres. Está viendo que la niña no aplaude y encima le ponen la bandera al revés. ¿Pero a quién se le ocurre esa tontería? Seguro ya hay un meme circulando. No menos como cinco memes en las redes sociales. Ay no me la voy a acabar.